Chacho, vamos a escuchar este tema ahí. Ustedes saben quién es Lil Joe Joe, lo noto. Lil Joe Joe, este es como que un chamaquito que tiene como que un flow diferente, ¿sabes? Lil Joe Joe, o sea, van a ver, van a ver, van a ver. No sé si ustedes se acuerdan que reaccionamos a unos chamaquitos gángster no hace mucho tiempo atrás ahí, que se habían puesto una bolsa en la cara y yo como que me reí tan poco. Pero sí, sí, para que vean, vamos a ver, vamos a ver si esto está bueno. Uh, espérate. Uh. ¡Mira, mira! Yo perreo rico, ya lo sabes, tengo par de Eva, tengo par de amistades que le gusta el guayeteo, pero nunca salen, pero cuando salen ellas dicen todo vale. Conmigo tiene un crush crush y yo lo noto, de la forma en que me mira casi yo me enfoco. Con lo que me confiesa, ya lo vi en su rostro, ella es una diabla y me saca el monstruo. Y me tiene demasiado enfocado en su mirada, demasiado de malvada conmigo. Y yo lo noto, que tú quieres casi me enfoco. Esa noche que estuve contigo, ese perreo no fue solo de amigo. Pa' si lo noto, me envolví contigo por poco. En tu voz es lo único que me fijo. Te hago venir porque yo a nadie persigo. Ey, en bajita. Quería quedarme, pero ese culo hace que me desacate. Le gusta un pelotero y llegó mi turno al bate. Una guerrería y la cama son a combate. Ey, bitch, ese booty parece el de gym. Coño, a este chamaquito le mete duro. No le voy a mentir, al principio me iba a reír. Me iba a reír, pero empezó a cantar y me dejó sin palabras. ¿Sabes? Como que al principio cuando salió ahí... Cuando salió este loco echando... Cuando salió con la mirada esta, digo, esto va a estar chungo. Pero chido, está durísimo el tema. ¿Loco? ¿Loco? Está bueno esto. Está buena la letra, vamos. Abre las piernas. Tiene un flow. Tiene un flow como que... diferente. ¿Bien? Ya, pero el cabrón canta bien. Tiene talento. Chayo. Chayo, no lo digo por... ¿Sabes? Lo digo muy sinceramente, ¿sabes? Me encanta este tema. Está muy bueno el tema. Sin exagerar. Me gusta este tema. Te hago venir porque yo a nadie persigo. Lo que tiene un flow... El chamaquito tiene un flow como que diferente. ¿Sabes? Como que no sé cómo explicarlo. O sea, chungo. ¿No? No, 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 no. Chayo, ya. Cabrón. Coño, me sorprendió el chamaquito. La última vez... Era otro flow de tema, los que escuchamos la última vez. Yo me dejamos como que medio gambado. Está durísimo esto, loco. No importa quién o cómo sea. Todos somos bellos y especiales. Tú sabes lo que da. Tú sabes lo que eres. Amate y valórate. Tranquilo, filósofo. Tranquilo. ¿Sabes? Valórate. En verdad sí, en verdad sí. Tú sabes lo que da. Amate y valórate. Amate. Ese es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje de hoy. Amate y valórate. Buen tema. Ahí. Todos mis CDC. Vayan ahí a dejarle amor ahí al chamaquito. Todos mis CDC en la casa. Ahí. Vayan ahí. Le dejan el hashtag CDC. Pero que sí.